El gobierno ha transado con las clínicas privadas a un precio de 55.000 soles tarifa plana para los pacientes que requieran camas UCI en sus servicios privados. Una mala negociación para el país después de más de 100 días en las cuales se habló en un principio de que todos los recursos iban a servir para todos los peruanos, en la cual luego se sacaron normas que supuestamente iban a permitir el uso de las clínicas privadas y sus camas y sus salas hospitalarias para poder atender a los pacientes COVID. Sin embargo, hemos visto cómo se ha dado largas y largas sin poder llegar a un acuerdo y el día de ayer vimos al presidente dando un ultimátum, un ultimátum demagógico. Hemos visto cómo los funcionarios del Ministerio de Salud han logrado transar a un precio altísimo. ¿Quién garantiza de que ese uso del dinero vaya a servir eficientemente para la necesidad de la población más empobrecida? Ojalá que el CIS empiece a desarrollar sus mecanismos de auditoría para poder tener claro cuánto de ese dinero que se está entregando a las clínicas privadas va a tener una utilidad costo efectiva clara. Ahora, fíjense, hemos visto cómo los hospitales están sin presupuestos, sin recursos. Han estado atendiendo pacientes COVID durante más de 100 días en salas hospitalarias y en salas UCI. Y ahora se va a pagar 55 mil soles de dinero del CIS, es decir, del dinero de todos los peruanos a esas clínicas privadas. Ojalá que el CIS también rezarsa con ese dinero público, que es nuestro dinero, a esos hospitales públicos para que puedan recuperar sus recursos invertidos en la atención de miles de peruanos en esta pandemia que estamos sufriendo en todo el país. La negociación final, luego de haber ya hecho un costo, que incluso había salido de una resolución ministerial. ¿Por qué el retroceso? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué la debilidad del gobierno? ¿Por qué no imponer las condiciones de emergencia en las cuales estamos y utilizar los decretos constitucionales y las normas legales que permitan? No es la estatización, no se requiere estatizar, no se requiere nacionalizar, se requiere hacer el uso democrático y pagando un justiprecio de las camas UCI y de las camas hospitalarias de todos los establecimientos del país, incluidos los privados. Se ha llegado a una mala negociación que el dinero público va a pagarlo y no estoy en contra de la atención final de estas personas que vayan a llegar a las clínicas privadas, porque lo que ahí prima es la vida. El problema es la debilidad del gobierno y que tendrá después que tener un juicio político. Ahora que lo hagan, es urgente. Hemos perdido 102 días, hemos perdido tres anuncios del presidente de la República y el ministro de Salud diciendo que sí, que ya tenemos la posibilidad de utilizar todos los recursos para todos los peruanos. Después de más de 100 días, se tranza a un precio altísimo. Tarifa plana le llaman. ¿Qué pasa si un paciente está dos días o está tres días o solo una semana? Igual se va a pagar 55 mil soles. ¿Habrán incidencias o lobbies para exigir que los pacientes que llegan a las clínicas privadas sean no tan complicados? ¿Qué va a pasar cuando ya sus costos sean superiores a los 55 mil soles? ¿Les van a dar de alta? Mantenemos ese enfoque neoliberal, un enfoque que favorece el mercado. Sin embargo, el mercado no es capaz de corresponder a la población, a la sociedad, al gobierno y al Estado, que les favorece permanentemente, brindando una atención que es necesaria para conservar la salud, para curarnos de la enfermedad del COVID y para evitar la muerte, como ya viene ocurriendo con cientos de miles de peruanos y peruanas. Muchas gracias. Gracias.